Si tuviera que elegir un solo lugar del Camino del Cid después de haberlo recorrido en gran parte, este sería el Castillo de Gormaz, en la provincia de Soria. Y mira que soy de Burgos. Es la fortaleza árabe más grande de Europa, con más de un kilómetro de murallas y torres que datan del siglo IX y se construyó sobre las ruinas de un antiguo castillo cristiano. Rodrigo Díaz de Vivar, el Cid Campeador, fue dueño y señor de dicha fortaleza, haciendo del lugar una parada recomendada en el camino si seguimos sus huellas. Belleza, historia y grandeza sobre los campos de Castilla y el atardecer de mil colores desde el corazón de España. Un lugar mágico que se queda grabado en el recuerdo, como en mí la frase del cantar del Mio Cid. ¡Qué buen vasallo sería si tuviese buen señor! ¡Gracias!